hola buenas a todos chicos aquí búho comentando en un nuevo capítulo del rayman origins y bueno chicos recordéis que tenemos que conseguir las caritas estas rosas para pasar los niveles pero vamos a volver aquí porque ya podemos volver a entrar en las misiones a mi ala y damos 25 así tenemos que pillarle como volatil qué bueno me ha pillado vamos, vamos, vamos ahí está, hui va a ver un poco de vista ahí vamos, vamos, vamos ¿Qué haces? ¿Qué haces agarrándote, tío? Se te ve la olla Bueno, ya sabéis que los dientes estos los necesitábamos para pagar a una especie de bicho al principio de todo Bueno Sí, aquí en el árbol este Tenemos que pagar a uno con esos dientes Me parece que tenemos que conseguir uno en cada nivel Sí, míralo, sí Uno en cada nivel Aquí ya hemos conseguido todo prácticamente Nos falta, bueno, alguna carita de esas Pero bueno, luego en las que nos falten, pues las conseguiremos en los últimos capítulos Lo que viento no se llevó Vamos a ver qué tal Yeah De puta, no me ha pillado ¡Guau! Sabía de abbe ¡Eh! Que bueno Ahí Ahí está No te crees tú que no son complicados, eh A ver, tengo que entrar por aquí No te crees 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 Vale No te crees 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 No puedo subir, tío. Ah, tienes que cazar a los vuelos, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué va a ti? ¿Qué va a ti? Ah, vale, sí, no, sí, no, sí, no, por favor. Vale, 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 ya lo pillo. ¡Ah! Buena, buena. He dejado una. No, es que aquí me ha hecho cuatro alas. Ah, mira. ¡Suscríbete! 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 ¡Aaaah! Antes era eso lo que tenía que haber hecho Uy como mola Como mola ¿A que dónde voy? Ah, te vuelves para acá Vale, perfecta No, 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 no. Uh, uh, uh. Hay muchos pero no me arriesgo tío, no me arriesgo. ¿Aquí qué hay? Ahí está ¿Y esto qué es? ¡Muy bien! ¡Mola! ¡Wow! ¡Mola! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Pinchos! ¡Qué pentaculoso! ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué? ¡Pagán! ¡Oh! ¡V.? ¡Suscríbete! ¡Ah, ahí está! Bueno, a ver, no he conseguido para otro ni de coña ¡Ah, mira, sí! Pero para la segunda cabezona no Bueno, no pasa nada Como he dicho, los que no nos hicieran falta O sea, hace un vídeo un poco más largo de... ...conleccionar todo lo que nos falté A ver... Que no me piséis ¡Ah, dame, hay otra pava ya y... Vamos a ver, que no se te pare Eh, las nubes, uuuh... ¡Oh, hola! ¡Eh, qué dices, tío! No, 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 no... Me he dejado ahí, mentira madre tío, está guapa la misión, está chula, ¡ah, mía más! ¿Qué? 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 ¡Eh! Me dejadera. Ahí hay una misión. Estoy sentido como un tío, ahí sí que se ve enseguida. ¿Qué dices? ¿Qué dices, tío? ¡Eh! 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 ¡Ah, dale! Tengo afición por dejarme las segundas cajas O sea, por dejarme la primera, perdón No me dejes aquí tira, tío A ver, vamos a cabalgar Ahí está Ahí no puedo subir Ah, mierda Te he visto, te he visto ¿Qué dices? No me dejes No, tío, me he quedado atrás Tengo un corazón, tío A ver, voy a coger esto Ah, claro detailed No se Tá bien. No, no ha mal estado, diga, no ha mal estado. Sin grifes. Ah, tío, espero que me ha costado más... ...más periódico. Oh, hola. Ya, ya. Ahora ni ni siquiera... Bueno, sí, 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 estoy haciendo 50 segundos. y a la mitad un nuevo personaje bueno vale por un nuevo personaje y para eso necesitamos 45 nos hace falta 10 más tío espérate nos hemos dejado aquí 2 y 2 4 y 3 vamos para allá a ver qué nos dé para esto vale muy bien a ver a ver un toque Sí. Ahí está, ahí está. ¡Wow! No me deja ir alguno, pero no pasa nada. Ah, me que tengo que poder ver. ¡Hala! La única que no había. ¿Y aquí tengo que conseguir cuánto? ¡Hala, tío! ¡Pues aquí quedaba! ¡Hala, qué chavito, tío! No quedaba nada. Nueve puntos. Bueno, eso sabemos que vamos a conseguir el muñequito. Bueno, polvo más. Y desembucha forastero. Última misión de este mundo. A ver... ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No, no. Venga, lo dije, tío. ¡No! Mierda. ¡Ah! ¿Cómo es esto? ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Qué bueno, tío! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Mierda, mera! ¡Mierda, mera! ¡Ey, qué dices! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí está! 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 bien 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 ¿qué dices? bueno buena buena ya eso que serve bien vamos de la bueno Uy, las 7 miseras van a ser en hielo, tío, que guay, ¿no? No, no, no. ¡Ah! ¡Dios! 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 ¡Y si les hice todo! ¡Un tiraia! ¡¿Qué dices? País pirañaano, tío ¡Y si les mi медla me pinera en plancha y Founder! Hostia, pues si con yo lo van a hacer complicadillas, eh Hostias, tío, tengo puntos Uy, ya te digo Tengo puntos para todo Y sube, y sube, venga Y tenemos una, y tenemos la otra seguro No hemos tenido la otra de mi lado Bueno, pero la medalla me da lo mismo Chincheramente, me da lo mismo Y tenemos otro más Venga, vamos a hacer esta misión más y ya cortamos Coloso Bueno, Solandia, ¿qué dices, tío? ¡Delicias oladas! ¡Halo, qué dices! ¡Halo, qué dices! ¡Halo, qué dices, derruba! ¡Halo, qué dices! ¡No, qué dices, tío! ¡Halo, qué dices! Toma, toma. Uepo. Toma. 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 Bota, bota mi pelota. Que bueno, tío. Que hace esto? Ah, porque ya no. Ah, gracias amigo. Es amigo. ¿Qué dices? ¿Se hunde esto? ¿Y este quién es? Ah, lo que dices, tío. Jajaja. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Vamos a ver, vamos a ver. No, a ver. No, 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 no. Oh, my dear. No, 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 no. ¡Piraños! ¡Hostias, hostias, hostias, hostias! ¡Piraños, hostias! Hostias, ¿y esta bruja no me agarras, eh? ¡Para mí, que sí! ¡Para mí, que sí! ¡Para mí, que sí! ¡Para mí, que sí! ¡¿Qué dices?! ¡Para mí, que sí! No, no, tío, no, no A ver Ah, espera No, eso es que lo veis No, ahora no, no, eso es que lo veis Ahí está Anda Cambié de tamaño, tío Ah, las trompetas Bueno, y sin trompetas, tío Anda, fíjate Uy, cómo mola esto Qué guapo, tío Qué bueno Eh, la primera Madre mía, tío Qué maquina La primera ni encontramos No, no dejamos la primera A ver Madre mía, tío Madre mía, tío, madre mía » Adiós Madre mía, tío Madre mía, tío Madre mía, tío Madre, mui, tío Ajá. ¿Qué peinho Qué miedo Madre mía Tío Lo Ehh, cabrón Un cabrito La mierda esa me lo escuchaba Ehh, que bueno Un cabrito Un cabrito Un cabrito Vale A ver Epa No, pues para ese pequeño santa que te cagas, eh Que que la estuve Toma Pues nos hemos dejado dos, tío No, miento, una Nos hemos dejado una Se nos ha habido pasada Vamos Noches Bueno, mientras conseguimos un mínimo de tres, tío Vamos, bien A lo bueno sería empezar el nivel Y que nada más que estuvieran los cacharros que no hemos cogido No, no me acuerdo como se llaman, tío Y nos faltan dos para la misión El otro lado A tortazo por la nieve Bueno, chicos, pues lo vamos a cortar ya por aquí, vale Espero que os haya gustado este vídeo A mi me está gustando mucho este juego La verdad, es que es muy buenos recuerdos de cuando era pequeño Cuando jugaba el Bandicoot Y el Rayman El primer Rayman que jugué Y... Que decir, os lo recomiendo, la verdad Es muy recomendable este juego Y más aún en Legends Que he estado viendo algún vídeo Y estoy deseando pillarmele para también subirlo al canal Así que en el momento tengo más Espero que os haya gustado este vídeo Votadlo Si no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós 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 Adiós